María Patiño se ha sincerado con Omar Suárez, en exclusiva para lecturas, acerca de la unión que mantiene actualmente con Kiko Matamoros. Me dice que no sabe por dónde pillarme María Patiño tiene claro que su relación con Kiko Matamoros es especial. Los colaboradores comparten plato, discuten, se enfrentan pero todo cambia cuando se apagan las cámaras. La periodista se ha sincerado con Omar Suárez, en exclusiva para lecturas, acerca de cómo se lleva con Matamoros y qué implica para su bienestar tanto en televisión como en su vida privada. No comparto muchas cosas con él, tengo la licencia de poder decírselo y que no me pase factura, y eso es la leche, nos confiesa la presentadora. Muchas discusiones lo que me pasa con Matamoros es que puedo discutir a niveles que has presenciado pero luego nunca me ha hecho pasar factura a nivel personal. María Patiño se sincera como pocas veces acerca de su relación con el colaborador. Me da libertad en el pasillo no me hace sentir mal porque no se distancia de mí. Me da la libertad de poder discutir, que es algo que yo ya vivía en mi casa, apunta Patiño a Omar Suárez para lecturas. Habla de la disparidad de su familia mi madre era de una ideología política, mi padre de otra. Mi padre era militar y yo tengo un hermano que es objetor de conciencia, uno creyente y otro ateo y si nos vieras te asustarías, pero después continuamos cenando, explica la colaboradora de Sálvame. Una buena relación para María Patiño es importante mantener los conflictos del directo en el directo. Con ninguno de mis compañeros tengo una sensación de angustia por no querer coincidir. En un gran momento María Patiño se encuentra en un momento de felicidad, tanto persona como profesional. La periodista no solo encandena éxitos al frente de Socialite cada fin de semana, sino que combina con soltura su faceta de colaboradora en Sálvame y Sábado Dilax con la de presentadora. También con los suyos pasa una etapa de felicidad. Arropada por su hijo y por su marido, Patiño está pletórica. ¿Qué nuevos objetivos le quedará por cumplir?